Le damos un nuevo video para el canal Vamos a hacer limpieza del acuario de nuestro ajolote Que como pueden ver ya está bastante sucio Y pues ya se ve bastante también el filtro con un poco caudal Ya toca limpieza de este acuario En estos días voy a hacer la de los oscars También les voy a mostrar como lo hago En un video ya se los había mostrado Pero quiero actualizar ese también, ese video Entonces pues vamos a comenzar con la limpieza Lo que yo ocupo siempre es un bote Una manguera Una esponja Y nada más Con eso se hace el cambio Bueno también yo uso de este tipo de gotas Este Pentavio Care Que es el que siempre me ayuda para eliminar el cloro Y sal de acuario Este, la salida se me está acabando Hay que ir a comprar más pero Ahorita creo que con eso si la hacemos Vean como se satura el filtro Queda bastante saturado Y por eso, por ende también el caudal del agua Es un poco reducido Pues vamos a comenzar amigos Soy Julio de ProAcuarios MX Comenzamos Lo primero que yo hago para siempre una limpieza cualquiera El que sea de arriba o este Apago todo Apago todo que no No funcione nada No esté nada conectado a la corriente eléctrica Para poder hacer la limpieza Ya que esto Puede ocasionar que Este, los equipos O los filtros O todo lo Lo eléctrico se dañe Entonces no queremos eso Estoy viendo Estoy viendo las Las branquias del De la jolotes también En la temperatura se encuentra 21 grados todavía Pero con sus ventiladores No sube más de eso Entonces vamos a comenzar Como pueden ver Voy a tomar aire Miren Que bonita toma Nos acaba de regalar el la jolote Y pues comenzamos Primero Vamos a utilizar La manguera Para succionar Y sacar un bote de agua Yo nomás le saco un bote de agua A esta pecera Ya que más agua Que se cambie La temperatura va a subir Entonces nada más Trato de cambiar Una 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 cuarta parte De la pecera Entonces Voy a Permítanme para Sacar el agua Y listo Como pueden ver Ya está saliendo el agua Yo nada más Con la pura manguera Así por arriba Empieza a succionar Toda la suciedad Que queda flotando Ay perdón Me va a jolotear Si no se No se daña No Porque como que lo aventé Entonces se fijan Toda la popó Todos los deseos Que hay en el agua Los va sacando La pura succión De la De la manguera Vean Se va un poquito de arena Pero Muy poca Así por todo el acuario Movemos el tronco Movemos el tronco Un poco Es muy difícil Con una mano Pero es lo que hago yo Tratar de que Solamente la superficie Del acuario Se limpie Todo lo que hay Este Flotando Se Se venga Y se fijan Va bajando El nivel del agua La otra semana Limpie el sarro Porque se hace Una capa de sarro Me pueden ver ahí Con El agua Al nivel Entonces Se limpia Se debe de limpiar Limpie con una Una navaja Y le quita Y le quita el sarro También se los voy a mostrar En un video Para que Lo vean Como se realiza La limpieza del sarro O de la cal Que se junta En nuestra superficie De los acuarios Por eso también Es muy importante Que no se vacie La pecera Diario Diario Estoy echando agua Aquí Diario Diario Manteniéndola a su nivel Porque Es muy peligroso Bueno no es peligroso Es Más bien Es un poco Fastidioso Que se juegue un tesarro Y que se dan las manchas blancas De la cal Entonces Se fijan Nada más hago esto Entonces Ya le saqué Un bote de agua Y lo que yo Empecé a realizar Con una fibra Una esponja fibra Le estamos quitando La suciedad Vean la suciedad Que se ve en el espejo Si la alcanzan a ver En el vidrio Con la esponja Le pasamos Por todos los lados Hasta abajo Traten de no agarrar arena Porque van a rayar el vidrio Entonces Que la esponja No agarre arena Sino simplemente Pasarla así Como le estoy haciendo Sin que agarre arena En medio de la esponja Ya que va a rayar Nuestro vidrio Y eso se debe ver Se debe ver Muy muy mal Este Eso lo hago En todos los vidrios Así Paso por todos los vidrios Para que toda la suciedad Salga Porque es como Tipo Alga O lama Algo así Entonces hay que pasar Por todas las esquinas Ya se está moviendo La jolota Ya le hemos Pero pues hay que limpiarlo Tenemos que limpiar Tu acuario Para que quede Bastante bonito Y pues bueno amigos Ya continuando Ya acabé de limpiar Los vidrios Como les dije Con la esponja Y aquí El filtro El filtro de cascada Hay que sacarle Su compartimiento De canutillos Y su esponja Está bastante sucia Estos canutillos Jamás deben de Lavarlos con agua limpia Siempre debe ser De la misma del acuario Yo no los lavo Solamente Los sacudo un poco Y los dejo caer Aquí en el agua Del mismo acuario Que acabamos de sacar Y la esponja También nada más La aprieto aquí En el mismo bote Ya la miren Está bastante sucia Vean Pueden observar La suciedad que tiene Limpio la esponja Y vuelvo a colocar La canastilla Con la misma esponja Miren A lo mejor otra vez Va a subir a tomar aire ¿Vieron? Entonces con la misma esponja Limpio el filtro por dentro Todos los compartimentos Que tiene Se limpian Porque pueden ver Que hay bastante suciedad Se limpia también aquí La propela Y se vuelve a instalar El filtro Nuevamente Para que vuelva a funcionar Con su caudal correcto Entonces esperenme Para limpiarlo Y ahorita les muestro Como lo instalo También amigos Este Lo que yo hago Ya después Ya limpio el filtro Ahí está La esponja Y limpio la propela Con un cepillo de dientes Que ya tengo listo Para esta Solamente Esto Para la limpieza De los acuarios Es un cepillo de dientes Nada común y corriente Se limpia la propela Y se limpia el tubo De succión Este tipo de tubos Vean como está de sucio Les va a dar un tip Para Para Limpiarlo Yo lo limpio de esta forma Vean Voy a poner aquí Yo le introduzco Un pedazo de guata Y con la manguera A presión Les empujo Esa Esa suciedad Con la manguera A presión Hago esto Por aquí Como pueden ver Meto esto Meto la manguera Así Y empujo el agua Así Ahí 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 está Les muestro como queda Porque si estoy batallando Bastante Listo amigos Como pueden ver Ya hice la limpieza Con el tubo Como les dije Y se limpio El tubo de adentro Y este también Ya es hora Nada más De llenar la pecera Y colocar el filtro En su En su estado Para que Haga su funcionamiento Correcto Pues ya quedó La limpieza del filtro Ya se está recando Bien su caudal Ya se instaló También la piedra De oxígeno Ya nada más Hay que rellenar El acuario Y se los muestro Después de llenar El acuario De instalar el filtro Limpiarlo Pues ya quedó Solamente Yo se fijan Les dije que vacío Muy poca agua Porque está a temperatura ambiente Y es más difícil Que se enfríe Entonces trato de vaciarla Un bote aunque sea Limpiar bien el acuario Y rellenarla Porque con temperatura ambiente Y se tarda más o menos Una hora Enciendo los ventiladores Se fijan Está haciendo mucho aire Hacia el agua Y eso hace que se enfríe En una hora más o menos Va a aclarar bastante bien Limpio Con una toallita Y Windex El Windex se lo echo Directamente a la toalla Y limpio en círculo Los vidrios Esto hago para No echar el Windex Directo al vidrio Porque puede saltar Hacia el agua Y eso afecta bastante Limpio los costados Del acuario Limpio el filtro también Toda el agua que quedó Porque puede ocasionar Que se le genere Sarro al filtro Entonces amigos Pues eso sería todo Ya está la limpieza Voy a mandar saludos Para los que dieron El video anterior Un saludo muy especial Para Letras Lara Gracias por ver el video Para JCDK Claudio Cosur Saludos hermanos Argentina Amario Arias Y Aldo Castillo Que ellos siempre apoyan Mis videos Siempre están siguiendo Mi contenido Y comentando Cada uno De los videos Si quieres saludos En un próximo video No olvides comentar Este video Para yo Así quedo amigos Voy a tratar de subir Más videos Constantemente La limpieza Del acuario Del ajolote La realizo Cada semana O cada cinco días Para evitar Que se genere Tanta suciedad En los vidrios Y eso afecte A nuestro ajolote Como pueden ver Estoy un poco estresado Porque se mueve Todamente su agua Ahorita la temperatura Sube Y eso le estresa bastante Entonces hay que Bajar la temperatura Muy rápido Y pues nada amigos Me despido de ustedes Espero que les haya gustado El video Suscríbete al canal Dale like a la página Aquí dejo abajo El enlace Para el grupo de Whatsapp Este Y Vamos a subir video De la limpieza Del acuario De este también De los Oscars Y pues bueno amigos Me despido de ustedes Soy Julio de ProAcuario CMX Nos vemos En un próximo video Adios